He vuelto, inciso, lactobit desodorante, he perdido este cachuf chuf chuf, es de 200 mililitros, a ver que lo vea bien, de 200 mililitros y es el nutritiva, leche corporal nutritiva. Ay, que no es desodorante. Ay, es que tengo un desodorante, pues bueno, no es la leche, es la leche, es la leche que sale como en spray de desodorante, ¿vale? De 200 mililitros, esta la he gastado a mi hija, pues que yo tengo un desodorante, pensaba que era, pues no le he gastado yo aún, pues fijaos como estoy, pero es que sabéis las cosas que son, ni os lo cuento. Pues es la crema. A mí este tipo de cremas, también tengo una que tengo que gastar, pero no es que no me acaban de gustar mucho. Me gustan, pero es como lo de Rituals, a veces te queda enganchado y me da una rabia, porque si te queda un poco de producto, a mí me pone negra. Eso es verdad, ¿eh? La pela es la pela. Pues esto es la crema. Ahora, cuando te la pones, te deja una piel maravillosa. A mí me encanta la topito un montón. Y eso es un envase más moderno. Y ahora sí que me despido. Adiós. Hola, amigas y amigos. Hoy vengo con mis canas, con el pelo rizadito y con la cara que me he puesto mis productos de belleza. O sea, mi rutina de sábado, porque hoy es sábado por la noche y me he puesto toda mi rutina. No llevo ninguna cosa de maquillaje. Y vengo a enseñaros un pequeñito haul de varias compritas que he hecho en varios sitios. Si queréis ver lo que he comprado, vamos a ello. Bueno, uy, me he puesto enseguida yo. Bueno, vamos a ver lo que me he comprado en Mercadona. A ver. Han sido muy poquitas cositas, pero a mí tenía ganas de tenerlo. Lo primero, y os lo enseño sin el set, porque, a ver, me compré un set de Mercadona, pero la caja la he roto. La he destrozado. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque me gusta hacer las fotos para Instagram. Normalmente las hago después del vídeo. Pero esta vez las he tenido que hacer antes. Y me gusta, claro, enseñar con el packaging dentro de la caja, pero también me gusta enseñar lo de dentro. Bueno, para que así, no podáis ver, si os gusta, no os gusta, y en fin, tuve que romper la caja. Y la destrocé. Vamos, que se vio sin cara de ojos. Y es esta. Es el set de la Torre Eiffel. Me encantó. A mí este set me ha encantado. Lleva un gel de baño y la colonia. Vamos. Ahora os enseño la Torre Eiffel. Mirad qué preciosura. A ver cómo os la pongo para que la veáis. Mirad qué vuelta. Es de color rosa fucsia. Es una preciosura. Pero no os lo perdáis. No es una agua de colonia, como yo me creía. Es una agua de perfume. Es de flor de mayo. Fijaos que hasta así es bonita. Y lleva la cantidad de 29 mililitros. Vamos a oler, vamos a oler, vamos a oler. Oh, me gusta. Es dulzona. Pero me gusta. Es un dulce que no empalaba. Es muy dulzona, pero no empalaba. Ay, me encanta. Me encanta. Me encanta. No me arrepiento nada. Porque el pack valía 5 euros. No me arrepiento nada de haberme comprado esta. Oda Perfume. No sé. No sé la duración que tendrán. Ya sabéis que a mí me duran bastante. Pero claro. Tampoco estas no te van a durar todo el día. Eso inevitablemente. Pero solamente por el packaging ya te lo merece. Porque esto te lo pones en el baño, en el tocador, donde tú quieras. Y oye. Una monada. Y encima. Huele muy bien. De verdad, huele muy bien. Y vamos a ver este que tiene 100 mililitros. La Eau de Perfume. 29 mililitros. Y este tiene 100. Y vamos a olerlo. No huele ni igual. No huele ni igual. No. No huele mal. No huele mal. Lo estoy haciendo esta cara porque es que no entiendo. Vale. La Colonia o la Eau de Perfume huele con un aroma. Como os he dicho, dulcito. Pero es un dulce suave. Este es un dulce empalagoso. Y yo ya sé a qué me huele. Los que tengáis más o menos mi edad. Porque tengo 53 voy a hacer. Cuando yo era pequeña vendían unos taquitos de chicle así. En unas barras así que venían 5 chicles. 5. Y se llamaba Bang Bang. Me huele a Bang Bang. Me huele a chicle de fresa Bang Bang. Nada más os digo eso. O sea que no tiene nada que ver. No voy a combinar la Colonia con el gel. Porque a mí me parece que son dispares. Que no se parecen nada. Por lo tanto, no lo voy a combinar para nada. Y este set, que venía así en forma piramidal. Me costó 5 euros. También había el del unicornio. Y sí, me gusta el unicornio. Pero el unicornio hay una cosa que no me gusta. Es que al sacar el tapón sacas el cuerno del unicornio. Y eso es fácil que se rompa. Y entonces si yo me quedo con el unicornio. Que me lo rompe mi nene o lo que sea. Me quedo sin... No. No. Y... No sé. No me acabo de gustar tampoco. Pero el probador, el aroma me parecía muy... No, no me gustó. No me llamó la atención. Del de París... Ay, perdón. Del de París no había probador. Pero el del unicornio sí. Y no pareció... Sí, no es malo. Es como ropa limpia. Está muy bien. Me gusta. Pero no me interesó. No. En cambio, la Queen, la Queen Elizabeth, de la Gran Bretaña, la reina, de flor de mayo también. Esta tiene 25 mililitros. Esta me pareció muy bonita. Es como un rojo que se va degradando a negro. A más oscuro. ¿Veis? A negro. ¿Veis? Por aquí lo veis. Es como sangre... Como color más sangre. Y se va poniendo más capa del negro. Y vamos a probar. A ver. Esta me huele a pastel. Es que de verdad me huelen cosas extrañas. Ahí te he pensado. Vale. ¿Sabéis aquellos bracitos de gitano que venden, que son de... Como de nata, pero no son de nata. Que llevan con azúcar. Que los venden en el Lille. En el Mercadona también. Son bracitos así pequeñitos. Vienen cinco. A mí me huele a eso. No sé. Oye. Bueno, ahora va cogiendo más buen. Más buen aroma. Pero lo primero que me ha dado a mí el aroma. He sido al pastelito ese. Esta es mi endurzona. Y ya os digo. A mí me ha parecido el pastelito ese. Del Mercadona. Del Lille. De donde tú quieras. Que son esos como bracitos pequeñitos. Me ha parecido a ese aroma. Y me ha encantado. Veinticinco. Me encanta. Ahora sí. El primero no. Porque dices. Jolín. Te solta, ¿no? Como lo del Bang Bang. Sí que te gusta. Me gusta. Como gel de baño. Me gusta. Pero no tiene nada que ver con la colonia. A mí. Para recomendaros. La de París. Es la que más me gusta. Ahora por el precio. Que estas valen un euro cincuenta. Pues tampoco están mal. Y no están malas. Está bien. Me gusta. Y el King. El Rey. Esta es para mi nene. Que él es mucho de ponerse colonias. Y este es como un azulón. ¿Veis? Este color como azul. Que va degradando al negro. Y también tiene veinticinco mililitros. Y también vale uno cincuenta. De flor de mayo. Y esta. Perdonadme. Que no la vaya a abrir y a oler. Porque a mi nene le gusta olerla a él. Y decirle lo que le ha parecido. Igual que yo. Que ahora os hago. Ay que me parece que es a bizcocho. Lo que sea. A él también le gusta dar su opinión. Y entonces pues. No le vamos a sacar. La gracia al niño. Con su colonia. Por eso permitidme que no. La abra en la abuela. Ya os diré. Y eso de momento en el Mercadona. Y esto. Mi Ariel. Este Ariel. Es de. Veintisiete lavados. A mi me dura menos. Porque pongo más cantidad. Tiene como una Arielita. Bueno es un dosificador. Esto no lo podéis poner adentro. Porque no es una Arielita. Esto es un dosificador. Pero tiene aquí como una. No se si lo veis. Como estos granulos. Que son rasposos. Y cuando hay una mancha. Lo raspas así. Y la vas sacando. Bueno. Yo. Como buen Géminis. Me gusta. Si os enseñaré. Los que tengo yo. Ahora en funcionamiento. Yo no tengo solamente uno. Me encanta. Tener un montón de suavizantes. Un montón de geles. Un montón de. De. Jamones para lavar la ropa. Yo voy variando. Porque como un buen Géminis. Me canso de todo. Pero el Ariel. No puede faltar en mi casa. Porque mi niño pequeñito. El más pequeño. Es que él me viene. Cuando viene del colegio. Me viene. Que me da la alegría. De vivir. Allá tiene un pequeño huerto. El niño juega en la tierra. Pasa mucho rato ahí. Y te viene. Como me viene. No os lo podéis imaginar. Y el único que me saca. La porquería. Así claramente. Es para mí. El Ariel. Los otros puedo gastarlos. Pues para nosotros. Lo que sea. Un Norit. O lo que tú quieras. O la marca blanca. Del Mercadona. O de donde sea. También la gasto. Pero. Para la ropa que es sucia. Sucia del bebé. Del bebé no. Que tiene. Que no tiene. Cuatro días. Y no es un bebé. Por favor. Pero es que yo a veces le digo bebé. ¿Qué queréis que os diga? Para mí siempre son bebés. Pues. Este es el que le va bien. Mi madre gastaba el colón. El colón. A mi madre le iba. Es el que le gustaba. Y yo me acuerdo que venían con aquellos. Aquellas cajas. Que eran así redondas. Y con eso yo. Cuando mi madre acababa. Pues yo me hacía. Por lo sé. Para poner las muñecas. Lo reciclaba. Y a veces. En esos. En esos tambores. Venían como pequeños juguetes. De esos de kiosco. De esos que se te rompían al cabo de cinco minutos. Y con eso. Uy. Te daban una alegría. Una vez. Nos vinieron como unos. Paracaídas. Con un señor. Que los tirabas de arriba. De la ventana. Donde fueras. Y jugabas así. Y tenías el amigo abajo. Y tú lo tirabas por la ventana. Y a veces se quedaba enganchado. En alguna ventana. De otro. De un vecino. Pero bueno. Que eran cositas. Que se te rompían al momento. Pero. Hacía gracia. Y esto es lo que compré en Mercadona. Por cierto. Que lo han subido. Como todo. Están subiendo las cosas. Desorbitadamente. Yo. Estaba gastando este. Que es el básico. Este digamos que es. Un Ariel. Pero una gama un poquito más. Más inferior. Es más barato. Y lo compré en una. En una oferta. En el Montreux. Y me salió muy bien. Este tenía. 31 lavados. 31 lavados. Y bueno. También me estaba yendo bien. Pero. En el Mercadona me compré este. Lo que pasa que ahora. Pues está más caro. Pero ya os digo. Para el pequeño. Necesito. Necesito. Mi Ariel. Y estas han sido las compritas. Que he hecho. En Mercadona. Pero no os mováis. Porque hay más. Luego fui al Consum. Ay. ¿Quién me lo pone esto? ¿Quién me pone Consum? Bueno. Lo pone aquí abajo. Consum. No sé si lo veis. Lo pone aquí abajo. Y luego lo veo yo. Sí. Consum. Fui al Consum. Y en el Consum. Me compré cuatro cosillas. Que están muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Compré estas galletitas. Voy a dejarlo aquí. Lo iré sacando de aquí. Si no. Me haré un lío. Compré estas galletitas. De kits. De animales. De animales. ¿Vale? Con vitaminas. Y bueno. Ya sabéis. Más o menos. A las que imitan. ¿Eh? Las dinosaurios. Y compré estas. Tienen ocho paquetitos. Con cuatro galletitas. Cada una. No sé si lo estáis viendo. Y bueno. Pues están bien. Yo a veces compro. Las dinosaurios. A veces compro las de Mercadona. A veces las de Monpreo. Que también tienen unas. Que también son limitaciones. A veces compro estas. Según vaya. Pues cojo. Unas u otras. Así que. Estas son las que compré. Pero no compré solamente eso. Porque yo iba buscando. Quería comprarme de Flor de Mayo. La manteca. Que estoy buscando esa manteca. Pero no hay manera. No la encuentro nunca. Ni en paz. Ni sin paz. Pero me encontré esto. De caravan. Me encontré. Aroma de Flor. Bergamota. ¿Veis? Son de caravan. Y la cantidad. No os la sé decir. A ver. Ya la veré. Ya la veré. Está rota. Porque. Ya sabéis. Por Instagram. Que hice las fotos. Que tiene esto de. 150 mililitros. Bueno. Ahora voy a saber. ¿Por qué? Ahora yo la voy a poner en un soya. Es la bergamota. Lleva bergamota. Pomelo. Y sándalo. Y tiene la cantidad. De 150 mililitros. Esta es. La eau de toilette. Y vamos a ver. Mirad que es mono. El packaging. Mirad que es mono. Mirad a ver. Si lo veis. Es como verdosa. La. La colonia. Es como verdosa. No es la. No es la botella. Sino que es. La. Colonia. Y es una monería. Y vamos. A olerla. A ver. Huele muy bien. Huele. Huele muy bien. Huele muy bien. Si tenéis consume. O podéis encontrarla en cualquier otro supermercado. Que tengáis en España. En España. O sea. En el resto de España. Que podéis tener. No sé. No sé los supermercados. Pero. Si encontráis esta. Oye. Yo os la recomiendo. Yo creo que el consume está. En Valencia está el consume. En Cataluña. No sé si en Toledo. Porque he visto. Un vídeo de una. Chica. Que decía que en Toledo había un consume. Pues si lo tenéis. Y si no buscarla. Porque huele muy bien. Huele muy bien. Es fresquita. Huele a hierbas. Eso sí. Os tiene que gustar. La. La aroma. Así como. Más cítrica. Más de hierbas. No sé. Que huele muy bien a bergamota. Oh. Huele. Pero bien bien. Esto para verano. Ahora. No me la voy a poner. Porque no. Es más fresquita. Y me la voy a reservar. Para el verano. Pero esta. Me ha gustado mucho. Y me costó. 4,95. O 4,99. No me acuerdo. Si eran 4,95. O 4,99. Y luego me cogí. Otra. Y nada más sabían dos. Pues en el consumo que yo fui. Nada más sabían dos. Esta es la. Aroma de flor. Neroli. La flor de Neroli. Vale. Y voy a deciros. A más que para el tocadorito. Son preciosas. Las botellas. Los envases. Son preciosos. Y. Tiene. Grosellas negras. Jazmín. Y patchouli. Esas son sus notas. ¿Me estáis viendo bien? Bien. También son 150 mililitros. Y vamos a verla. A más que. Hasta con la cajita. Es que son muy buenas. Yo no sé. De momento. Cómo las voy a guardar. Esta es como naranjita. Yo diría naranjita. Sí. Así tirando a naranja. Es la. Es la colonia. Vamos a ver. Va un poco duro. El tapón. Tengo manía de ponerlos. Así rectos. Ay. Qué buena es. Ay. Ay. Qué buena que es también. Ay. Esta me gusta. Si esa me gusta. Esta me gusta más. Me gusta más esta. Esta me encanta. Esta me gusta. Para ahora. Y para la noche. De verano. También me gusta. Esta me gusta más. Y es la otra. Me gusta un montón. O sea. Que están súper recomendadísimas. De verdad. Que me encantan. Creo que he hecho una buena. Compra de los aromas. Estos que. Jolín. Hasta. Está muy bien. Muy. Muy bien. Si los encontráis. Compradlos. Porque de verdad. Que están muy bien. Esa huele. También. Se van viendo. Ay. Pero esta me encanta. Esta me encanta. No sé. Estoy entre la de París. Las que más quizás me han gustado. Es la de París. Y esta. Luego la de Beru Mamota. Luego esta. Como más fresquita. Más para verano. Pero más así. Para cualquier tiempo. Así más. Para ahora mismo. Esta y la de París. Me gustan mucho. La de Beru Mamota también. Pero esta. Esta es muy buena. Esta es la que más me ha gustado de todas. ¿Qué queréis que os diga? Pero os la recomiendo. Las cuatro. De chica. La de chico. También debe estar muy bien. Pero las cuatro que he comprado. Oye. De verdad. Os la recomiendo. Muy muy. Porque está muy bien. Y cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y nueve. Ciento cincuenta mililitros. Y las de Flor de Mayo. Que también es la chulada de la. De la botellita. De verdad que. Y mirad que compré. En el consumo. Yo no sabía. Que tenían cositas así. Pero bueno. Parecen esas de Mr. Wonderful. Que no. Que no son. Esta me costó dos euros. Pero. A ver. Puede ser que escuchéis mi barriga. Ya os dije que estoy mala de la barriga. Y de no hay manera. Siempre está guiñoleando. Guiñolando. Para el que tenga ahí. Yo que eso sé lo que parece que tenga. Un alien. Porque la verdad. Yo no puedo tener ya nada. A ver. Estos son. Unos balls con fideos chinos. Y esto. Vamos. Esto. Vamos. Me encanta a mi nene. Un montón. Y entonces se lo compré para mi nene. El mayor que él es mucho de los fideos chinos. Y pones. Y pone. Somos los más enrollados. Van con su leyenda. ¿Veis? Que está muy bien. Por dos euros. Y se llaman. Coco Muc. 350 centilitros. Ay. No lo sé. Ahora cómo se dice esto. Porque se me ha ido de la cabeza. Refrescádmelo. Porque ya. Oye. Yo ya no sé. 350. Ponérmelo en comentarios. Porque la Merced se le ha ido de la cabeza. Ya eso. Es más de un cuarto de litro. Pero ahora no me hagáis a mí. Porque de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Y son distribuidos por Soler España. Sociedad Limitada. Y son de la plaza. El Carrascot. Eso. Avenida Vimen. Sin número. Lo. Lo Lleira. Lo Lleira. Lo. Son españolillas. Vale bien. Del terruño. Ahora. Esta para mi Lleira. Pero yo también. Porque yo soy muy cafetera. Yo me compré. Esta. Qué bonita que es. No me digas que no es bonita. Son unos plátanos. ¿Qué están haciendo? Ah. Este está haciendo surf. Sí. Y este está con un flotador. Yo estaría más con. Yo estaría esta. Más que este. Pero bueno. Porque monos. Y pone. Venga. No te aplatanes. No te aplatanes. No te aplatanes. O sea. Que no te aplatanes. Que no seas gandulote. ¿No? No te aplatanes. Sí. Eso quiere decir. Estas palabrejas. Antes no se decían. Pero bueno. No me digáis que no es bonita. La leyenda. Y lo mismo. De la misma casa. Y dos euros igual. Oye. Pues están muy bien ahí en Valencia. Estas tacitas. Un 10 para estas tacitas. Que son bien monas. Y bien baráticas. Oye. Y luego me compré esto. Para si me hago una. Crema de verdura. O una ensalada. Que me gusta mucho el pan de. Este así. Tostadito de ajo. Y diréis. Lo podrías tostar tú con pan. Pero es que hoy. De verdad. Que me sale más. Es decir. Mega dulota. Lo que queráis. Pero me sale más a cuenta. Sí. Además. A mí el pan. No compro mucho pan. Para que me sobre. La verdad. Y entonces. Pues. Yo esto me va muy bien. Por si me quedo una ensalada. O una crema. O una sopa. O cuando sea más el verano. Un gaspacho. Y son 75 gramos. Yo voy a decir 75 gramos. No sé cómo estoy hija. Y luego. Ya lo pongo todo aquí. Porque es el haul que he hecho en muchas cositas. Fui a Druni. Fui a Druni en busca de la manteca de la flor de mayo. Chica. Que la tengo yo metida entre ceja y ceja. Y no la encontré. Porque en mi Druni. De la plaza de las arenas. Aquí en la plaza España. Que es el que tengo más cerca. Pues. No trabajan con flor de mayo. Pero entonces vi esta. Por 3,99. Vi esta cremita. De Garnier. Que pone. Rosa hidratante. 48 horas. Calmante. Piel sensible. Con agua de rosas. Fórmula vegana. Que creo que tiene un asterisco. Si tiene un asterisco. Que quiere decir que. Todo. Todo. No todo es rosa. Lo que prometen. Pone que los ingredientes son 96%. Naturales. Y bueno. Yo la. La abrí a mi manera. Un poquito lo lo cuelo. Porque iba cerrado esto. Iba cerrado. Y la rompí un poco. ¿Veis? La rompí un poquito. Pero bueno. Hoy os digo que después reciclo este bote. Porque me gusta. La tapa. La tapa es de color rosa. No sé si es que la podéis ver. La podéis ver bien. Es rosita así. Rosita bebé. Y me encantó. ¿Veis? Y. ¿Veis? No la voy a abrir porque no la voy a gastar aún. Tiene 50 mililitros. Y nada más que la abra ya se me estará consumiendo. Y no puede ser. Y voy a decir un poquito lo que pone aquí. ¿Cuál es su función? Esta hidratante calma. Calmante con agua de rosas. Protección antioxidante. Y 96% de ingredientes de origen natural. Hidrata 48 horas. Y calma la piel. Resultados. Piel hidratada durante 48 horas. Que tiene asterisco. Que es un test instrumental. Con 24 mujeres. Y un test consumidor. Con 58 mujeres. Tras 4 semanas. Esto es que lo han testado con unas. El instrumental. Fueron con 24 mujeres. Y el de consumidor. Con 58 mujeres. Tras 4 semanas. Eso quiere decir que les fue bien. A este porcentaje de mujeres. Que les duró la protección en la hidratación. Durante 48 horas. Con el uso prolongado. La piel está intensamente nutrida. Visiblemente más suave y radiante. Bueno. Eso habrá que verlo. Esta fórmula está testada bajo control dermatológico. Y es apta para pieles sensibles. Y no como. Espera. No que no coma. Que sí que coma. No como dogenica. No como dogenica. Es que ya se me pone hasta el labio vacío. No como deje. No. Oye. Es que de verdad. Este. Esta palabra. Siempre me lleva por el camino de la barbá. Es decir. Que no te hace salir granitos. Uy. Aquí bueno. Uy 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 uy. Aquí te. Te pone un montón de cosas. ¿Qué contiene la fórmula? A ver. 96% de ingredientes de origen natural. Que provienen de diferentes fuentes. Y el 4% restantes. Son ingredientes. Que garantizan la sensorialidad y la buena conservación del producto. Claro. Te tienen que poner algunos conservantes y recipientes y todas esas cosas para conservarte el producto. Claro. Se entiende. Descubre más sobre la fórmula en www.garnier.com ¿Qué contiene ingredientes de origen natural? Estos son algunos ejemplos. Agua purificada. Es lo que pone. Agua purificada. Carité. Soja, colza, coco, caña de azúcar, mezcla de maíz, colza de maíz, que es un aceite de maíz, la colza, ¿no? Maíz, colza, rosa, soja. Salvador de arroz. Bueno. Si queréis verlo, aquí os lo pongo. Esto está en... ¿Qué está esto? Así en portugués. Esto está en portugués y esto está en español. ¿Vale? Os lo acerco y luego me hacéis un zoom si queréis ver los ingredientes y eso. Está bastante bien. Pero lo que estoy viendo es que la rosa, la rosa, la veo bastante abajo porque la rosa la veo por aquí, ¿no? Miradlo vosotras también y vosotros. Bueno. Y aquí lo que os he leído antes también. Si queréis saber sobre más, sobre el producto. 3.99 por 4 auritos yo pensé, mira. A mí ahora las cosas de rosa me están gustando mucho. Y luego pasé por Cueshi, que a mí la marca Cueshi me encanta. Y me cogí este tónico. Es que a mí el tónico me encanta. Yo el tónico me lo pongo en... Yo no me lo pongo así. Yo el tónico me los pongo en mis sprays de colonia, es lo que reciclo. Y yo me pongo ahí mis tónicos. Un día tengo que enseñaros mis mis y mis tónicos. Porque tengo una colección extensa. Ya os digo que como voy en Geminis, oye, vágame la redundancia. A mí me gusta desde todo. Y según el día me apetece una cosa u otra. Y esta es de Cueshi. Un tónico revitalizante. Con aloe vera, camomila y caléndula. Yo al verlo como rosa, pensé que era de rosa, pero va a ser que no. La caléndula me gusta mucho, la caléndula. La camomila también y aloe vera también. O sea, que me gustan los productos que lleva. Y tiene 200 mililitros. A ver si podéis ver, 200 mililitros. Y lo que lleva. Yo, fijaos que me lo compré y hasta ahora no me he dado cuenta porque es que no lo he mirado. Y al verlo rosa, colín, yo el rosa lo asimilo con las rosas. ¿Qué queréis que os diga? ¿Y qué me pone aquí? Uy, esto está difícil para leer. Tónico revitalizante que hidrata y reequilibra la piel. Proporcionando una sensación de frescor y suavidad. Su fórmula proporciona el equilibrio perfecto para su piel. Gracias a una combinación de agentes hidratantes e ingredientes naturales. Controla el exceso de grasa en las zonas más propensas. Y suaviza las zonas secas dejando en la piel una sensación confortable, renovada y sana. Perfectamente limpia. Bodo de empleo. Exterior con un disco de algodón. Pero yo ya os digo que yo me lo pongo en un dispensador, en un spray. Y me lo tiro así como si fuera un mist. Y a mí es que me encanta. Y en verano me lo pongo en la nevera y vamos, me refrescan un montón. Y estos han sido ya mis completas, pero os quiero enseñar. Oh, les he dejado aquí. De la tienda Manny. Que es, yo siempre os digo, no es un bazar chino. Es una tienda que tienen pues bisutería. Y sí que, pues los, el vendedor y su hija, pues sí que son de las chinas, son chinos. Pero no es un bazar. Pero bueno, que vienen cosas que en el bazar también lo deben tener. Y me encantó esto que es de acero. No es de oro, es de acero. Porque os enseño, es de oro que cago en moro. No sé si todos podéis saber que es este simbolito. Pero antes en Barcelona, las calles, sobre todo la mía, en Sanz, pues las aceras eran de estos adoquines. Es que yo soy muy antigua, si queréis que os diga. Y las carreteras estaban adoquinadas con unas cosas, como unas piedras eran. No era así, no había asfalto, era diferente. Fijaos, son muy bonitas. Me encantó, me gustó el simbolito este, que es de donde yo he nacido, me he criado y todo. Pues claro, me gustó mucho. Es como una florecita o como un trébol de cuatro hojas. Y su precio es de 3,95. Y es de acero, o sea, no se va a hacer negro. Y bueno, me lo cogí porque digo, mira, últimamente no estoy llevando nada de bisutería ni nada. Estoy un poquito así. Pero tengo que animarme y ponérmelo y venga, oye. A ver si me animo. Y bueno, esto ha sido el pequeño haul de varias cositas de que he ido picoteando. Si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Si sois nuevos, caéis en el canal y decís, pues bueno, nos gusta. Pues quedaos, que cuantos más seamos, más reiremos. Y si queréis compartir el vídeo en vuestras redes sociales, pues gracias. Porque me irá bien. Pero sobre todo, sobre todo, gracias por verme. Chao. 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 Gracias por ver el video